Hey, señores, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí estamos en la Feria del Libro. Jalíbal está huyendo a la cámara, miren cómo está. Ok, entonces estamos aquí en la Feria del Libro 2018, dedicada a Guatemala. Bueno, parece que yo no soy muy buena enfocando. Entonces vamos a seguir mirando a ver qué tipo de libros tienen. Nos vemos, ¿eh? Ahí está Jalíbal, antisocial, que no quiere para nada que la cámara la vea. Ok, seguimos. Bye. Seguir mirando a ver cómo va la Feria. Este año realmente no veo mucha gente, los precios están más o menos igual. Nada, vamos a dar un recorrido por la Feria. Hay muchas casetas. Algunos niños vendiendo matatiempo. Di hola. Entonces, seguimos caminando, mirando la Feria. Ahí baja Lima. La antisocial. Ok. Aquí están los libros más pequeños del mundo. Realmente no sé cómo una persona puede leer esos libros, pero ni modo. Ellos dicen que son los libros más pequeños del mundo. Nada, seguimos caminando, mirando la gente. Unos cuantos turistas. Y nada, pues seguimos en esto. Libros y más. Este es un lugar que yo siempre frecuento todos los años cuando vengo aquí a la Feria del Libro. Porque tienen muchos libros a muy buen precio. Y veo que tienen un mensaje que dice, libros a 100 pesos, fin de semana negro, porque es el último fin de semana ya de la Feria del Libro. O sea que los libros van a estar súper baratos. Vamos a ver qué ellos tienen. Libros bien interesantes sobre diferentes culturas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la prehistoria. Tenemos sobre la cultura celta, los celtas. Yo estoy actualmente leyendo este libro. Ya yo voy por casi la mitad. Y es sumamente interesante sobre la mitología celta y cuáles fueron los primeros grupos que emigraron a Irlanda. Los primeros pueblos que fueron emigrando a Irlanda y la fueron poblando. Es muy, muy, muy interesante. Se los recomiendo. Aquí tienen China y Japón, el Renacimiento. Y para los que les gustan las cosas esotéricas y metafísicas, tenemos el movimiento Sufi que se dio en el Islam. O sea, lo que es el Sufismo. Y para los que quieren conocer un poquito más sobre la historia del Medio Oriente, de los pueblos árabes en Israel, pues aquí tienen Oriente Próximo. Aquí todos estos libros son a 100 pesos. O sea, que vale la pena venir acá. Aquí estamos en la librería Círculo Latino, que es de mi querido amigo Víctor. Víctor tiene muchísimos libros interesantes. ¿Qué le puede decir? ¿De qué se trata? Bueno, pues traemos las últimas novedades que aparecen en el mercado. Historia, literatura, lengua, arte, cocina, educación, esoterismo, musculatura. Pero falta la gente que nos puede sobrar. Sí, señores. Él tiene precios muy, muy buenos. Yo he comprado una colección de libros sobre historia. De él le compré lo que es historia de la India, la prehistoria. O sea, y a un precio bastante, bastante asequible. Por ejemplo, Halima tiene aquí. Enseñame, Halima. Este libro, para los estudiantes de arte, me parece que es imprescindible. Es la pintura de Monet. O sea, ¿y a cómo está el precio? Pues es un tomo de 1.800 pesos. Se lo estoy vendiendo para poder recuperar dinero en 4.000 pesos. Señores, 400 pesos. Miren eso. Y tiene, o sea, la impresión es de primera. Es una impresión satinada. Vamos a verlo, ábrelo, Halima. Papel crucé, fotografía doble hoja. Miren qué preciosidad. Tapadura. O sea, una obra, como digo, de 1.800 pesos. Y tú tienes otros libros más de pintores importantes. Bueno, me queda solamente Monet y Caravaggio. Ok, wow. Me he tenido en esta feria Renoir, Monet, Caravaggio, Tiziano, Dal Bosco. Me he tenido muchos pintores. Señores, aprovechen. Aprovechen este fin de semana porque ya la feria se va. Así que pasen por aquí para que adquieran sus libros sobre Monet, Caravaggio y otros libros más de historia. Y los que les gustan, el esoterismo y la metafísica, pues él también tiene. Hasta luego. Bye. 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 Bye.